Y te picará la piel No me quiero bañar, no me quiero bañar Así cochina me voy a quedar No me gusta el shampoo, no me gusta el sabor Así cochina me siento mejor No me quiero bañar, no me quiero bañar Así cochina me voy a quedar No me gusta el shampoo, no me gusta el sabor Así cochina me siento mejor Si el jabón no me gusta el sabor A ver, no me gusta el sabor No me gusta el sabor Tú te robás de estrés Una escoba de barren Por favor, vete bañar No me gusta el sabor No, por aquí a su madre No me gusta el sabor Bailen pues, mueven el hombro Eso No están bailando ¿Viste? Vamos a ver, vamos a ver vosotros Palografía A cosquillas, cosquillas A las nubes les hago cosquillas Una vuelta y voy a aplaudir Y ahora acabo cosquillas aquí Hoy no da mejor que hacer reír Hay una mosquilla para ti Busca la alegría, vive cada día Siempre tu corazón de a ti Y ahora ríos cuando sale el sol Que siempre está naciendo a una flor Que las rodillas, sube las cosquillas Vamos a ver, vamos a ver la mosquilla Cosquillas, cosquillas A las nubes les hago cosquillas Una vuelta y voy a aplaudir Y ahora acabo cosquillas aquí Nada mejor que hacer reír Hay una mosquilla para ti Busca la alegría, vive cada día Siempre tu corazón de a ti Cada día cuando sale el sol Siempre está naciendo a una flor ¡Cosquillas! ¡Cosquillas! Desde las rodillas, sube las cosquillas Cuando florece el amor Cosquillas, cosquillas A las nubes les hago cosquillas Una vuelta y voy a aplaudir Y ahora acabo cosquillas aquí Cosquillas, cosquillas A las nubes les hago cosquillas Cosquillas Una vuelta y voy a aplaudir Y ahora acabo cosquillas aquí Cosquillas, cosquillas Cosquillas, a las nubes les hago cosquillas Una vuelta y voy a aplaudir Y ahora acabo cosquillas aquí Cosquillas, cosquillas ¡Bravo para todos! ¡Muy bien!